Juan 5 del 17 al 30 Trabajar siempre Lo primero que vemos es el trabajo Es lo que da dignidad Lo que nos da dignidad Lo que nos orienta y fortalece en la vida Es incluso lo que nos enriquece el tiempo El trabajo es para fortalecer la vida del hombre Me acordaba cuando una vez fui a visitar la facenda de Esperanza El lugar donde recurren los chicos que tienen alguna cierta adicción Y me decía uno de los que estaban encargados allí De uno de los tutores Que era fundamental el trabajo Para ayudar a salir de esa adicción que la persona tenía Porque el trabajo daba dignidad Por eso en este tiempo recordá que El trabajo es para fortalecer la vida Para darte dignidad Pero también en esto cuidado con los excesos Con los extremos El extremo de constantemente laburar Y buscar trabajo, trabajo, trabajo Descuidando la vida familiar Y hasta incluso la vida personal Y el otro extremo El de malgastar el tiempo Y no trabajar nada No estar trabajando y haciendo cosas O haciendo las cosas Pero así no más Siempre llegas tarde No sos una persona detallista en tu trabajo No haces lo mejor para el otro Podríamos usar esta frase Dime cómo trabajas Y te diré quién eres Por eso el segundo punto es Quedar maravillados Jesús te recuerda que nunca debes perder La capacidad de asombro Esa actitud de vida En donde podés ver la vida Y asombrarte cada día Y asombrarte cada día de algo Por ejemplo De ver lo maravilloso Que es ver las estrellas No sé si alguna vez lo hiciste A mí algunas veces Me encanta tirarme al suelo Y mirar las estrellas Y mirar Y mirar Y mirar Y mirar lo pequeñito que soy Ante ese mundo tan maravilloso Capaz que hoy Puedes ver la maravilla Te invito a que en algún momento Te sientes Y que veas las estrellas Por último Tener vida No te mueras Antes de tiempo Y no seas un jubilado de la vida Que ve pasar la vida Y no hace nada Vos tenés que recordar Que tener vida Es clave De un cristiano Y vos tenés vida Y vida en abundancia Tu corazón Bombea sangre Y lucha constantemente Para llevar sangre Y llevar oxígeno En tus venas Para darte lo mejor Para que puedas hacer En esta vida Así como tu corazón lucha Vos luchá Para bombear A esta sociedad Bombea para que los católicos Nos oxigenemos Bombea para que recordemos Que tenemos que amar la vida Y no andar Como muertos Por esta vida Bombea Como tu corazón Da vida La ti Sé fuerte Animá Lleva 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 vida Lleva vida A cada uno Que se acercan a vos A cada uno De los que están Cerca tuyo Da vida Porque es la clave De nosotros Los cristianos Dar vida Y en abundancia Y en abundancia Que Dios Te bendiga Y te acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Cuídate Cuídate De los que estamos Lleva